1, 2, 3 y 4 de octubre en el Teatro Peruano-Japonés Entradas en Teleticket Los espero con los brazos abiertos y sorpresas que los llevará a las puertas del cielo En el mundo de los negocios encontrar a tu mano derecha no es tarea fácil Afortunadamente existe gestión Tu mano derecha en el mundo de los negocios Gestión, el diario de economía y negocios del Perú Todo el día revives tus mejores días Sigue en compañía de Radio Mágica 88.3 FM Discos de oro en inglés ¡Gracias! ¡Gracias! La única pasta hecha en el Perú Los peruanos tenemos pasta Los peruanos tenemos esto Recomendada por el colegio de... Trabaja en el banco de cara vuelta ¡Gracias! 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 Los peruanos tenemos! Los peruanos tenemos que usar el motor ¡Gracias! Los peruanos tenemos Gewiss ¡Gracias! Milo. Oh. Hello. What you do is quite extraordinary. If only my acquisitions managers had your nerve, then I'd be a rich man. And I could afford to get married again. Oh. Oh. Oh.